El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ricardo Patiño, arribó a Caracas el martes 17 de marzo para participar en representación del gobierno ecuatoriano en la reunión de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Alba, que tuvo como objetivo fijar una posición regional sobre la situación entre Venezuela y Estados Unidos. América Latina es una América Latina que progresa, que progresa muy bien, que progresa en lo económico, pero también en la justicia social, en la estabilidad política y tenemos que preservar eso. No solo estamos preservando la paz y la democracia en Venezuela, sino también la estabilidad de nuestra región. Por ello es tan importante que se produzca este tipo de eventos. Otra vez, sí, a la solidaridad con Venezuela, no a la agresión, a la imposición de medidas unilaterales por parte de cualquier Estado del mundo. Por otro lado, el miércoles 18 de marzo en Washington, el canciller Ricardo Patiño participó en el 49º período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en el cual fue electo nuevo secretario general Luis Almagro, ex canciller de Uruguay. La votación se realizó con la presencia de los 34 cancilleres y representantes de los países miembros de la OEA. Nos toca darle a la OEA cada vez más realismo y hacer todo lo mejor posible. Aquello que nadie puede articular mejor que esta organización. Un diálogo político con resultados tangibles en áreas claves para la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo integral de las Américas. No vengo para administrar ninguna crisis, vengo para facilitar y continuar renovación. El ministro Patiño comprometió el apoyo de todos los países de la OEA con el propósito de que la organización resurja, ante la necesidad de enfrentar cambios profundos en su accionar. Por eso pedimos que se trabaje y trabajar contigo en una reforma que permita realmente una ruptura estructural con el pasado de la OEA. Invito a que este nuevo intento de reforma no sea uno más y se convierta en la definición de un largo proceso que culmine con una actualización de la organización a las necesidades de nuestros pueblos y a la nueva realidad de nuestro continente. En el marco de la Asamblea General, el canciller Patiño se reunió con los cancilleres de Perú, Gonzalo Gutiérrez y de Argentina, Héctor Timerman, con quienes abordó temas de la relación bilateral así como del sistema interamericano de derechos humanos. En la ciudad de Nueva York, representantes diplomáticos de Ecuador en Estados Unidos y ante Naciones Unidas participaron en un taller de actualización de servicios consulares presidido por el canciller Ricardo Patiño. La gira terminó con un conversatorio con migrantes ecuatorianos, a quienes ofreció un informe detallado de la gestión cumplida por cancillería en favor de la comunidad ecuatoriana en todo el mundo. En el marco de su visita a Estados Unidos, el canciller Ricardo Patiño brindó entrevistas a medios de comunicación internacionales. Hay muchos casos de niños que van sin compañía para que cese este tipo de intervencionismo, de injerencismo, de nuestra solidaridad con los pueblos hermanos y particularmente con Venezuela. El Ecuador nunca demandó a Chevron por los daños en la naturaleza. El Ecuador nunca demandó a Chevron por los daños en la naturaleza. El Ecuador nunca demandó a Chevron por los daños en la naturaleza. El Ecuador nunca demandó a Chevron por los daños en la naturaleza. El Ecuador nunca demandó a Chevron por los daños en la naturaleza. El Ecuador nunca demandó a Chevron por los daños en la naturaleza. El Ecuador nunca demandó a Chevron por los daños en la naturaleza.